El pasado lunes 6 de diciembre de 2021 se reportó a través de las redes sociales una presunta colisión entre dos cabinas del cable bus línea 2, eso a la altura de la estación Jalpa, sin embargo, ¿qué es lo que realmente sucedió? El día de hoy te traeré un breve video informativo únicamente con el fin de aclarar lo sucedido en la estación de la línea 2 del cable bus, y sin nada más que añadir en esa pequeña introducción de momento, comencemos ya con el video y el desarrollo de este. Primeramente, en las redes sociales circularon únicamente este par de imágenes que estaré enseñando a continuación, esto presumiendo un supuesto choque entre cabinas del cable bus, sin embargo, es preciso aclarar que en ningún momento existió una colisión entre cabinas, a continuación se desarrollará todo lo que sucedió en la misma. Primeramente, entremos en contexto, este suceso aconteció sobre la línea 2 del cable bus, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, esta línea corre de la estación de metro Constitución de 1917 a la estación del metro Santa Marta, conectándola con la línea A del sistema de transporte colectivo, brindando de transporte masivo principalmente a los habitantes de la sierra de Santa Catarina. Esta línea contiene 7 estaciones, una de estas es la estación Jalpa, donde ocurrió este acontecimiento, y esta estación en específico tiene una importancia en la línea, ya que en este punto se tiene que realizar un cambio de cabina para continuar con el trayecto. Por lo mismo, la estación Jalpa abarca los bucles A y B. En el bucle B, que va desde Santa Marta a la estación Jalpa, es donde se presentó el problema con una de sus cabinas. Por lo dicho anteriormente, no se presentó afectaciones en el bucle A que va de Jalpa a Constitución. Una vez aclarado lo anterior, alrededor de las 2 horas con 20 minutos de la tarde, según las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, detectaron que una cabina requería una pequeña intervención para continuar en el trayecto óptimo. Por lo mismo, se realizó una pequeña intervención técnica en la estación Jalpa, con la cabina que tenía esa problemática. Una vez que la cabina llegó a esta estación, se paró el sistema. Para esto, las cabinas involucradas y las aledañas se habrían vaciado anteriormente en algunas estaciones a los pasajeros. Posteriormente, desengancharon a la cabina afectada, echando en reversa al sistema. En este momento fue cuando algunos usuarios lograron capturar el momento, y fue cuando se presumió del posible choque entre cabinas, pero como lo señalan las autoridades en el comunicado que lanzaron, en ningún momento se colisionó ninguna cabina gracias al sistema de anticolisiones que tiene el sistema para evitar los golpes entre las góndolas. Con el movimiento del desenganche, provocó el levantamiento de la cabina de una manera cercana a su más próxima, pero en ningún momento se puso en riesgo ningún usuario, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, ya todo lo tenían planeado, evacuaron los usuarios, y de hecho, en las imágenes se puede observar que únicamente se encuentra personal del cablebus. La intervención duró solamente 15 minutos, y una vez pasando este tiempo, se reanudó el servicio de manera normal en el bucle B de Santa Marta a Jalpa, mientras que en todo este tiempo, el servicio de Jalpa Constitución jamás tuvo una interrupción en su servicio. Así que, esta sería la explicación real del por qué el servicio de la línea 2 del cablebus se pausó en el bucle B mencionado anteriormente. Hice este video principalmente para esclarecer la mayor parte de dudas de las personas que vean sobre lo sucedido de la línea 2 del cablebus, ya que en las redes sociales igualmente se está invadiendo de fake news y especulaciones. Por lo mismo, me gustaría que compartieran este video para explicar realmente qué fue lo sucedido en este incidente sobre la línea 2 del cablebus, evitando lo dicho anteriormente. Así que, muchas gracias a todos por haber acompañado este breve video informativo. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad principalmente. No olvides de suscribirte si quieres estar al tanto de todas las noticias del transporte masivo en la capital y más videos de entretenimiento relacionado con este giro. Es totalmente gratis ya si apoyas al crecimiento de esta comunidad. Y sin nada más que agregar, nos vemos hasta el próximo video. Espero y tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete!